si cama ya lo alcanzo, ya lo alcanzo, si ya lo alcanzo ya bastante, es que si se crecio baby girl quiero que repitas esto pero en inglés la besi dilo, solo ir diciéndolo en inglés yo te voy diciéndolo en español y vos lo decís en inglés la besi, besi nomás es, besi es en inglés decilo vos, besi es muy hermosa dislo, dilo, 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 pero dilo, dilo, quiero escucharlo de una voz, quiero escucharlo de una voz gringa oye, como dice besi, besi es muy hermoso No le sale, no le sale. No le sale, lo siento. Yo creo que esas palabras salen del corazón y lastimosamente aquí quedan tascadas. No, no se pudo. Tengo cinco días para darme la misión que lo digan. Cinco días, ¿por qué vos? Porque una semana, bueno, un día me voy a dar la misión. Para que lo digan, porque les cuesta decirlo. En cinco días voy a tocar que lo digan. Al pop decirle, al pop decirle, al pop. Paul, ¿tú puedes repetirle cuento de mí? En inglés. Ok. ¿Bessy? ¿Bessy? Es muy hermosa. No puedo. No puedo mentirme. Dice que los niños dicen que los niños dicen la verdad. Ok, me tengo que decirle a preguntar, a ver que tampoco me da. El bichito, el bichito. En español, en español. En español, usted. ¿Bessy? Es muy hermosa. No, no puedo. No puedo tampoco. No, chévere. No, que veas. Amigo, chévere. De que salgas a las impresoras. ¿Por qué? Porque todo se parece. Se parece igual. Es que todo bien. Ajá. La Emily. Como Gustavo, con el chico. Pero en el modo, en lo loco y así. ¡Órale güey! que te parece a mí o a mí que necesita pero no tanto como si no el otro año que se va a estar por acá tampoco de ti el lunes que quiere para tu cumpleaños gustavo hasta cerrado de mayores yo me encargo yo me encargo no no ah por uno por uno uno un videojuego obviamente ¿te gusta la adrenalina? ¿te gusta la adrenalina? como tirarte de un puente bañarte en la rio bañarte en la rio chocomil chocomil a chocomil a chocomil 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 jueves, viernes, sábado y domingo piscinas, cápsulas y todo eso guatemala mañana jueves guatemala por avión para viajar reclamando que pido una semana que pido una semana que pido una semana que pido una semana si ella se queda le pagamos el cambio chocomil 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 para faizca si pero ahora habla espanol dijo pero gringo salvadoreño en contra la unillaron los dos 삼 Ohio le gusta hablamos o la rio jajaja jajajaja del libro vamos la rio jajaja sean el mar ya vamos a la mar vamos vamos a la faizca children Emmy chocomil D o emily Bienvenida Hola profesora How are you? Maestra intercambio Good, thank you Teacher Students Que estudie Que no te quedes tan bruto Acabar Nice to meet you Nice to meet you Hoy ya la conocí a Emily Ya había venido con esta vacío Una vez nomás Ah, porque fue el compañero La última vez que viniste fue el compañero de La Nelly Güey, la desde entonces My gosh ¿No? A ti, que si te reconozco De los videos con el doctorcito Ah De los shorts del doctorcito Ah, por eso te conocemos Y luego a ella la conozco De la serie con Santiago Y que Y que le engaño Y no sé qué Ah, por eso Y que cada medio millón de vistas Por TikTok lo conocen nomás Entonces te vamos a presentar los nuevos Este es Choco Le dicen Choco y le dicen Locofobia también Porque le agarran la Locofobia Carro loco Carro loco Este es el Diablo Le dicen Diablo por fello Miran la cara que tiene Y se transforma a la noche Ajá Se transforma a la noche Este es el sapo Le dicen sapo Por la cara de sapo que tiene Y soy el mejor amigo de tu brother De tu brother De tu brother Es pareja también 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 Que era de que más nuevo Este bicho Este bicho Le gusta andar con marica Ajá Más que de ella también de ella Ah Se llama Franklin ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como foico Va Y luego Esta es la más loca Se llama Chetina Yo A la Jessica La conoce Esta es la más loca Y se llama Alejandra La champion La champion De Javier Gilo Luego Ah Gilo Oreja A él le dicen La orejona Como la Como Ángel la champion Orejas de cántaro El seco ya la conoce Creo yo Cantarito Lo dicen hoy A él es Henry Hola El segundo chocoyo Cantarito Y aquella que está allá Es la chiclín Hola Hola La Daisy Tiene casi tu edad Y el chelé Es el chelé Más grande Cantarito Y la novia de él La corina Aquella que está allá Que no habla Ajá Ah Y esa es la mexicana La gorda Fella Y esa Y esa Y esa Seca Gorda Que está ahí De vestido negro Esa modelo Esto es niñera Le cambió la cara Y eso Feo Ah no 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 Ok Ella es Fátima Es buena onda Ella es la niñera Es inteligente como tú Le gusta la matemática Bueno Te gustaba Antes No 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 Si Ella cocina bien rico Solo el pan de caja El pan Lo echa una cacerola con aceite Y luego lo echa huevo Y lo revuelve Y es la comida Esa es la comida El Poc ha hecho tutoriales para aprender algo y es cocinar A él le toca cocinarle a ella No hace arroz también La chupicha mi hermano La chupicha mi hermano La chupicha mi hermano La chupicha mi hermano Ajá Que quiere darte un abrazo Que quiere darte un abrazo Que quiere darte un abrazo Un abrazo Que chiquita Imagina 12 años todavía porque no cumplió los 13 12 años Versus 24 Veinticuatro Veinticuatro Mira pero la M con la matemática se va a entender Porque ella es inteligente para las matemáticas Y ella es bien interesante también Ajá No para las matemáticas pero si Intento 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 En lo que cabe también Va Fatima Hola 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 En la mochila de Gustavo Que vos sos inteligente en lo que cabe Nomás Hola Que chico En la mochila de Gustavo Habla así bien fundido Jajaja Jajaja Vaya 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 para miami ya sacó el pasaporte para llamar rapidito la línea una semana más qué onda más activa no te he visto todo todo este rato más activa la super es la super activa super mega activa que le pasó super activa por el nombre y cabal cuando estamos hablando de la enamorada ya no estaba imagínense no está enamorada el sobrino de los sobrinos de canadá vaya a ver si el gringo bien 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 ok y lo verán nieto y así le gusta por vivir acá en todos los de canadá no yo viví aquí a ok hola hace un año vaya a ver si mato ya tenés 17 más uno ve si cuánto es cuánto es rápido rápido 18 se queda todavía bueno bueno